Les voy a mostrar cómo fue la travesía para viajar desde Bogotá hasta Venezuela. Acá nos encontramos en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, donde ya con cuatro meses de anticipación yo había comprado un boleto para viajar desde Bogotá hasta Cúcuta con un valor de 240 mil pesos con una maleta de 23 kilos. Despegamos a las 6 y 20 de la mañana y estábamos aterrizando antes de las 7 y 20 de la mañana en Cúcuta, en el aeropuerto Camilo Daza, duramos aproximadamente 50 minutos, fue lo que duró el tiempo de vuelo, los asientos son bastante cómodos, viajé por Avianca y pues iba con parte de mi familia. Bueno, un dato importante para mencionar es que viajamos todos con cédula venezolana, así como era un vuelo nacional, pues no nos pidieron ningún otro tipo de documento expedido allá en Colombia, sino que viajamos todos con cédula venezolana y eso fue suficiente para el abordaje. Bueno, viajamos súper cómodos, era un vuelo muy corto, llegó un momento en el que estaba lloviendo mucho y pues había mucha neblina, eso me dio un poquito de miedo, pero bueno, finalmente logramos, todo logró salir a la perfección. Bueno, aquí ya estábamos en el aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta, ya habíamos llegado, ya nos faltaba acá solamente recoger las maleticas y que comenzara la verdadera travesía de lo que era el paso fronterizo para llegar hasta nuestro país. Acá ya estamos en camino, estamos en camino ya por la frontera, vamos a pasar allí, vamos a pasar el puente, conseguimos un caruchero, allí están pues muchas personas esperando que trabajan con esto, ¿verdad? Y conseguimos a un señor bastante amable, bastante serio, que nos cargara las maletas, nos cobró 15 mil pesos por llevarnos hasta el lugar donde estaba el carro que nos estaba esperando. Pues me parece bastante cómodo porque realmente si llevas las maletas rodando todo ese trayecto, todo ese camino, realmente las rueditas se dañan, las maletas se maltratan muchísimo, entonces vale la pena conseguir el caruchero y montar allá todo el equipaje para que vayas un poco más cómodo. Bueno, el paso por el puente realmente fue muy cómodo, fue rápido, había llovido bastante, pero pues aquí íbamos caminando súper tranquilos, no nos detuvieron en ningún momento, no nos hicieron abrir maletas, no nos revisaron, nada, de verdad que fue muy pero muy tranquilo. Sí, porque ustedes saben que uno oye muchas historias, pero bueno, cada quien es un caso diferente. Acá ya habíamos llegado, estábamos ya para abordar el carro que nos estaba esperando para llevarnos desde San Antonio hasta Portuguesa, que es la ciudad de destino donde estaba esperándonos nuestra familia. Este carro nos cobró, tuvo un valor de 220 dólares por hacernos este viaje hasta allá. Acá ya vamos a montar las maleticas para comenzar esta otra travesía. Bueno, realmente otro dato importantísimo es que hay mucho problema ahora en diciembre con la gasolina y pues no hay. Entonces cuando habíamos salido como a media hora de camino ya teníamos que tanquear, él tenía, nuestro amigo que nos estaba haciendo el viaje tenía una pipeta para llenarla, entonces fuimos a un lugar por allá muy recóndito donde él iba a buscar este combustible para tanquear y poder continuar con el viaje. Aquí yo voy súper cansada, dormida, pero disfrutando del viaje. Hicimos nuestra primera parada para almorzar. El almuerzo era un menú muy rico, muy delicioso, bastante completo. Era una sopita con un pescadito, ensalada, arroz yuca y la bebida por supuesto, panela con limón. Muy deliciosa la limonada, el almuerzo tuvo un valor de 4 dólares. Yo todavía no sé si es caro o es barato porque me estoy como adaptando a los precios, pero lo cierto es que estuvo bastante delicioso el almuerzo y para ser en carretera no me pareció tan costoso porque pues sabemos que la comida en la vía es siempre mucho más costosa. La comida era una sopa de costilla bastante rica, bastante completa con su limoncito por supuesto. Un bagre frito, pescado, bagre frito, arroz, ensalada rallada con zanahoria, repollo y mayonesa y yuca. Una yuca muy deliciosa, nos colocaron mantequilla, mantequilla en la mesa para que le colocáramos a la yuca que estaba bien calientita. Y por supuesto la bebida, agua panela con limón. Nos dieron al final del almuerzo un cafecito muy rico de parte de la casa. Aquí ya vamos otra vez en camino, llovía mucho, escampaba, volvía a llover, pero realmente nos fue muy agradable porque no había tanto calor, estaba fresco porque estaba lloviendo a cada momento. Éramos en total cuatro personas, tres adultos y un niño, una niña y el chofer, la persona que nos llevaba, que él no viajó con nosotros, sino que simplemente nos fue a recoger en la frontera. Aquí comenzamos a entender un poco qué es lo que pasaba con la gasolina, pudimos grabar un poquito para mostrarles a ustedes y que vayan tomando sus precauciones porque realmente es un tema muy difícil, las filas, las colas eran muy, pero muy, muy largas y son personas que están allí esperando que llegue, ¿sí? Ni siquiera estaban tanqueando, no estaban echando gasolina todavía, solamente están esperando a que la bomba, la estación abra y llegue gasolina. Por supuesto que esto para nada me quita las ganas de estar aquí, de haber venido, ni siquiera pienso en arrepentirme, absolutamente nada, porque estoy muy, muy, muy feliz de haber llegado a mi país y de poder estar aquí un tiempo para visitar. Aquí solamente vimos las fotos y ahora comienza la fila de los autos. Bueno, finalmente llegué a mi casa, estaba desesperada porque me abrieran la puerta. Al primero que abracé fue a mi papá, tenía más de tres años que no lo veía, que no lo abrazaba. Luego venía mi hermana, mi mamá, mi sobrinito, ya estábamos todos ahí encontrándonos nuevamente después de tres años. Mi hija con su abuelito, que hacía también más de tres años que no lo veía. Ahí está mi mamá, mi sobrino, mi hermana, mi otra hermana. Y bueno, ya esto fue todo, final feliz, gracias a Dios.